¡Hola chicos y chicas! ¡Saludos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, pues mi nombre es José Luis Negrón y bienvenidos un día más a mi canal. Quiero hacer un video algo diferente. Voy a hacer un video tutorial tipo vlog. Quiero básicamente finalizar la clase pasada, la clase número 8. Esta sería la clase número 9, pero hoy vamos a clonar la manga. Cuando hablamos de clonación, ya anteriormente hemos tocado ese tema, pero siempre que esté en mi alcance o en mi poder, voy a repetir estas cosas porque yo entiendo y creo que una manera muy, vamos a decir, muy práctica de aprender es a través de repetir constantemente las mismas cosas. Por eso es que siempre en mis videos hay de cierta forma mucha repetición, pero es con el fin de que aprenda y se sienta cómodo al aprender cosas básicas, ¿está bien? Hoy también les voy a enseñar a hacer un patrón de una camisa tipo polo, puede ser para hombre o para mujer. Les voy a enseñar a sacar el patrón hoy y la clase próxima, que sería el fin de semana próximo, les voy a enseñar a coserla completamente porque esta camisa tiene una particularidad y yo quiero que se hagan las cosas de manera correcta y no quiero hacer un video demasiado de largo explicando el patronaje versus la costura de la pieza porque nos tomaría demasiado tiempo. Quiero discutir algunas otras cositas con ustedes, inquietudes que he leído en Facebook e Instagram y quiero básicamente utilizar la plataforma para ir resolviendo poquito a poco algunas cosas, pero no los voy a hacer esperar más tiempo. Nada, quiero agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal, la comunidad, como les digo, todos los weekends sigue creciendo y creciendo y yo estoy sumamente agradecido por eso. Si aún no se ha suscrito, te invito oficialmente a que te suscribas y que le repiquen la campanita de notificaciones que te avisa cada vez que se sube video para que estés junto con nosotros en los estrenos cada fin de semana. Así que sin abundar mucho más, chicos, vamos a ir poco a poco. Tengo varias cosas que compartirles, pero vamos a comenzar con Clonar. También quiero mostrarles unos materiales que compré nuevo para futuros tutoriales y finalmente quiero enseñarles a sacar el patrón de la camisa tipo polo. Así que acompáñenme. ¡Chao! Ok, chicas, chicos, vamos a aprovechar lo más que podamos de nuestro material, el que tenemos bueno para básicamente clonar nuestras piezas de ropa, sea el tipo de pieza que sea. Esta es la manga que la trabajamos en el taller pasado, que fue el taller número 8. Yo voy a poner perfectamente aquí la pieza y básicamente lo que voy a hacer es que voy a tirar una línea para calcar toda la pieza y sacar esta misma pieza en cartulina, que fue el material que utilicé, para que sea un poquito más grueso y me ayude a sacar muchas más réplicas. Así que vamos a hacer los trazos, vamos a recortar la manga, finalmente clonarla y vamos a pasar al taller del día de hoy. Ya aquí, por supuesto, tenemos la manga y vamos a unirlo con el resto de los patrones, que es nuestro patrón básico del frente y nuestro patrón básico de espalda. Aún así, hay que, recuerden, ponerle entonces al patrón nombre de la persona para quien hizo el patrón. En este caso, Gabriela. Así que ya oficialmente tengo mi manga y tengo los tres patrones básicos de esta chica y bueno, pues ya básicamente terminamos y con esto hacemos conclusión de la clase número 8. Chicas, chicos, quiero explicarles. Este es del tipo de camisa que yo les hablo. Estas camisas son obviamente mías. Yo me las hago y me encanta hacerlas y yo me las he hecho en muchos colores diferentes. O sea, desde negra, aprovecho obviamente esta técnica y me las hago un poquito más divertidas, que no sean, que si usar un color más neutral que a través de la solapa pueda hacer la diferencia. También la he hecho en materiales un poquito más brillantes. Y bueno, igual, siempre el resultado es el mismo. Se ven súper lindas. Y es precisamente este tipo de camisa que les voy a enseñar a sacar el patrón el día de hoy. Chicas, muchas de ustedes me han estado preguntando por la máquina de Overlock. Esto es una máquina que está diseñada para coser telas de puntos. Ella crea como una mallita y hace que el material no se rompa. Porque precisamente con cuatro hilos crea como una red de silla y hace que sea flexible con las telas de puntos. Esto es una máquina que yo recomiendo. A muchas de ustedes se les hace un poco difícil manejarla con la máquina regular. Y les mencioné que sí la puedes usar, pero también hay máquinas que nos ayudan a coser ese tipo de materiales, que es básicamente una máquina bastante fácil de usar. Esto es una Brother 1634D. Así que, nada, cuando la vaya a buscar pone que es una Serger y pones el número 1634D. Y bueno, adquiere una. Es de súper fácil manejo. Básicamente, casi siempre la tensión se deja en número 4. Y es una máquina bastante fácil de hacer. Yo creo que en el primer video hablé de esta máquina. Y cuáles eran sus facultades. Obviamente, yo puedo entender que se les puede hacer bien difícil conseguirla a muchos de ustedes por el costo quizás. Pero online, ya sea en eBay, en Amazon, o directamente en la Brother, en Brother.com, también la puede conseguir marca Singer. Y no va a haber problema. Siempre estas máquinas tienen su... Yo siempre he dicho que no hay máquina buena ni mala. Siempre es cuestión de tener consciente, leer bien el manual del fabricante. Y siempre les va a ir bien con este tipo de máquinas. Pero esto es una máquina de Overlock. Ya anteriormente he hablado muchísimo de ella. Y es la que yo en lo personal utilizo para coser telas de punto o tejidos de punto o elástico. Para que tengan más o menos una idea. Aquí tiene cuatro hilos. Pero los dos hilos principales son los que conectan con las dos agujas interiores. Pero con un solo hilo, si le eliminamos uno, igual la máquina coser. Que también es bueno como que... Saberlo ya periódicamente voy a hacer un video que hable exactamente de esta máquina y todas sus partes. Pero es una máquina que presenta una leyenda bastante simple. Que honestamente, chicos, chicas, no cuesta nada enhebrarla. Al igual cuando abres el compartimiento, la leyenda de cada hilo está perfectamente alineada. Está perfectamente... Déjame bajar aquí un poquito. Déjame ver si puedo... Darle un poco de zoom. Y ven, chicos, la leyenda te va avisando por hilo. Por dónde van, por dónde pasan. Es sumamente fácil de enhebrar. Así que siempre les recomiendo, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad en algún momento de adquirirla, que lo hagan con toda tranquilidad. Esta semana me di la tarea... Mentira, la semana pasada de comprar algunas telas elásticas. Y encontré print bien bonitos. Entonces, aquí compré tela para varios talleres. Algunas telas son para mí. Otras telas son para hacer otro tipo de talleres. Pero siempre que tengo la oportunidad las compro, porque son telas de mucha durabilidad. Son súper ligeritas a la piel y sientan bien al rosal con nuestra piel, que eso es sumamente importante. Esta la compré para mí. Tiene anclitas y está súper linda para hacerme una camisa. Estas telas son para hacer unos disfraces para el mes de septiembre, octubre. Unos leotardos que vamos a hacer con motivo de animal. Así que está súper chévere. Y con esta también tengo un proyecto que todavía no quiero revelarlo, porque no sé si me alcanza el tiempo para hacerlo. Pero este taller también incluye cómo hacer una máscara. Que saben que mi canal, aparte de costura, también hacemos muchas manualidades y he hecho varias máscaras. Que básicamente fueron los talleres que me ayudaron a que el canal fuera subiendo poquito a poco. Así que tengo aquí para varios talleres. Nuestros talleres prometen muchísimo. Pero siempre que tengan la oportunidad, tengan en su poder telas de punto o telas elásticas. Ya sea de algodón, de poliéster. Porque ellas están mezcladas, pero se sienten súper ricas. Y tienen bastante elasticidad. Y son telas que duran, duran. Pasa el tiempo y la realidad es que pasan 10 años, 5 años y todavía duran. De las camisas que les enseñé anteriormente, llevan conmigo algunas 3 años, 2 años, 5 años la negra. Y son camisas que realmente duran un montón y no desmerecen. Que eso es sumamente importante cuando se hace una inversión en telas. Así que nada chicos, les quería mostrar. Aparte de que también siempre compro el elástico de media pulgada. Lo compro en rollos. Porque es algo que yo utilizo demasiado cuando trabajo telas de punto. Cuando se van a hacer trajes de baño. En fin, muchísimas otras cosas. Así que siempre aprovecho la oportunidad cuando tengo la oportunidad de salir y poder comprar. Y suplirme de telas, comprar también elástico. Que es sumamente importante. Elástico finito y también el grueso. Que es para ponerle en el área de la cintura cuando vamos a hacer pantalones. O otro tipo de falda que requiera elástico. Alfileritos, mirad nada. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar los patrones. Para poder sacar una camisa como esta. Esto bien puede ser igual para hombres que para chicas. Así que vamos a aprender a hacer esta pieza. Y como la vamos a conectar con nuestra pieza principal. Que básicamente es la solapa de los botones y de los ojales. Vamos a hacer cuello. Vamos a hacer manga. Hoy básicamente nos vamos a enfocar en sacar el patrón de la manga. Y el patrón del torso de frente y espalda. Y en la próxima clase que sería la clase número 10. Trabajaríamos directamente con el patrón del cuello. Y el de la solapa de los botones y ojales. ¿Está bien? Y entonces en la clase número 10. Lo que haríamos sería que coseríamos toda la pieza completamente. Así que ¿qué les parece? Déjenme aquí en los comentarios si les gusta la idea. Porque a partir de esta clase. Se va a poner muy interesante nuestro canal. Así que chicas y chicos. Quiero explicarles dos cositas rapidito. Yo les voy a enseñar a sacar de cero el patrón de la camisa tipo polo. Con nuestros patrones básicos. Que ya en clases anteriores les enseñé a hacer. Y nuestra manga básica. Que también en la clase número 8. Que fue la anterior. Les enseñé a sacar la manga. Por eso es importante ponerse al día. De cómo elaborar correctamente los patrones. Así que los invito oficialmente. Si es la primera vez que entra uno de mis videos. Que vayas a ver las otras clases. Que están enumeradas por clase. Y es muy fácil. De acuerdo al tema de conectar con lo que usted está buscando. Así que posiblemente en el próximo video. Que va a ser la confección. Yo voy a usar mi propio patrón. Porque yo tengo mi patrón. Y quiero aprovechar la clase. Pero básicamente lo mismo. Si no va a ser para una chica. O para un chico. No pasa absolutamente nada. Es el mismo reglamento para chicos. Con las mismas concesiones. La única diferencia es. Que usted va a determinar la holgura de la camisa. Conforme a sus gustos particulares. Si la quiere entallada. Si la quiere mejorgada. Usted va jugando con el tamaño. Que quiero que eso quede muy en claro. Así que muy probablemente. Cuando lleguemos a la clase de la confección. Vea otros patrones. Pero hoy. Voy a utilizar uno de los básicos. Que es lo que ya usted aprendió a hacer. Y les voy a enseñar a sacar de cero. La camisa. Estamos claros hasta ahí. Y ya posteriormente. Usted va a aprender a confeccionar la suya. Otra cosa que quiero aclarar con ustedes. Y aprovechar el video. Es que a veces. Nosotros tendemos. Vamos a decir. A encerrarnos en una burbuja. Y pensamos que de entrada. La pieza va a quedar perfecta. Y no. Esto siempre va a funcionar como un laboratorio. Siempre. O cuando comenzamos a hacer cosas. Que nunca hemos hecho. Se va a enfrentar a una montaña rusa. Donde le va a tocar hacer ajustes. Ir midiéndose. Por eso es siempre recomendable. Que antes de ir a poner manga. Usted se mida la camisa. Y ver si le gusta como le queda. Si usted le haría algún arreglo. Alguna alteración distinta. Son cosas que se toman en consideración. Y que pues. Lamentablemente. O agraciadamente. La vamos a obtener. La mayor capacidad de perfección. Porque no quiero hablar de la palabra perfección. Como algo absoluto. Pero. Va a ser a través de la práctica constante. Pero nada. No quiero abrumarlo con estas cosas. Y vamos entonces. A aprender. A sacar de nuestro básico. Nuestra camisa tipo polo. Vamos a buscar papel de estraza. Y regresamos en breve. Ok. Chicas y chicos. De la cintura hacia abajo. Yo hice una línea. A cinco pulgadas. Que es esta línea que está aquí. Es ese el largo. Que tendrá. Nuestra camisa. Pero usted determina. Si la quiere más cortita. O la quiere. Más larga. Lo importante. Es que lo identifique. Y que usted pueda personalizar. Su propia. Camisa. Así que esta es nuestra parte de espalda. Nuestro patrón de la espalda. Así que vamos a aguantar bien la pieza. Y. Vamos a cargar. El molde completo. Hasta las cinco pulgadas. Cuando clonamos una pieza. Que fue lo que hablamos al inicio. Esta pieza. Cuando la clonamos en una cartulina. Ven que te permite. Con mucha facilidad. Poder replicar la pieza. Muchas veces. Sin necesidad. De. Que se doble el material. Aquí llega hasta las cinco pulgadas. Y voy a cerrar. Aquí. Le podemos hacer. La marca. En la línea de la cintura. Que está por aquí. Esto es opcional. No tiene que hacerlo. Y ya está listo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Con el patrón. Del. Frente. Así que. Vamos a ubicarlo por aquí. Del mismo modo. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos entonces. A calcar. De nuestro patrón ya clonado. Ya. De la cintura hacia abajo. Igual. Le marqué ya. Cinco pulgadas. Y hasta ahí. Se supone. Que va a llegar. Nuestra camisa. Obviamente. Al clonar las piezas. Esto nos sirve como una plantilla. Lo podemos hacer en cartulina. Pero si tenemos acrílico. O en algún otro material. Igual lo puede hacer. Y del mismo modo. En la parte inferior. Que sería la parte del ruedo. Vamos entonces. A trazar una línea. Y del mismo modo. En el área de la cintura. Es opcional. Como les mencioné. Anteriormente. Así que. En adición a esto. Ya tenemos. Cargado. Tanto el frente. El frente. Como la espalda. Así que. Vamos a hacerle. Las alteraciones. Ahora bien. La primera alteración. Será. En el área de la sisa. Vamos. Básicamente. A bajar. Media pulgada. De aquí a aquí. Media pulgada. Entonces. Vamos a trazar. Una línea recta. Aquí. Entonces. Y desde. Ese punto. Hacia. La cadera. Exactamente. Donde finaliza la cadera. Vamos a trazar. Una línea recta. Una línea recta. Aquí estamos. Para los efectos. Automáticamente. El haber hecho esto. Descarta totalmente. Estas tres líneas. ¿Está bien? Así que. Este será. Nuestro nuevo patrón. Sin contar. Lo que ocurre. Lo que ocurre dentro. Ahora bien. Quiero. Ser muy. Honesto con ustedes. Si usted. Quiere. Que la. Que la. Camisa. No se vea muy recta. Usted. Trabaja un poquito. Para suavizar un poco. La línea. La suaviza. En el área de la cintura. Y. Hace la alteración. Que vamos a hacer. A continuación. Está bien. Eso. Significa. Que si usted quiere. Suavizar. La camisa. Para que quede un poquito. Más holgado. En el área de la cintura. Con la regla curva. Que le voy a enseñar. A continuación. Puede hacer el ajuste. Ok. Miren. Con la regla curva. En el área de la cintura. Que es esta de aquí. Más o menos. Vamos calculando. A ojo. Y esa sería. Nuestra nueva silueta. Y descartaría. Toda esta parte de aquí. Sería nuestra nueva línea. Hasta arriba. Pero yo lo que quiero. Es que quede. Un poco más suelta. Así que. Luego de haber hecho esto. Le vamos a añadir. De concesión. Media. Pulgada. Media pulgada. Está bien. Y. En esta parte. Donde bajamos. La sisa. Hay que recrear. Nuevamente. La curva. Así que volvemos. Ajustamos. Y automáticamente. Esta parte de aquí. Ya no contaría. Si no. Que sería. La nueva curva. Bajamos. Bajo. Media pulgada. Y extendimos. Media pulgada. Igual en la parte baja. Extendimos. Media pulgada. En costado. Y ya la alteración. Está lista. Vamos a repetir lo mismo. En la parte. Del frente. De la camisa. En el área de la sisa. Repetimos. Bajamos. Media pulgada. Extendemos. Media pulgada. Entonces. Unimos. Desde el punto cero. De la nueva línea. Hacia el punto de cadera. Y extendemos. Pues. Una. A mí. Media pulgada. Que sería media pulgada. De concesión de costura. Está bien. Y. Aquí rehacemos también. La curva. La curva. Nuevamente. Aquí está. Entonces. Esto no serviría. Se cortaría. Y entonces. Esta parte de aquí. Automáticamente. Pierde importancia. Está bien. Porque rehicimos nuevamente. La camisa. Igual. Si usted lo que quiere. Es. Que. La camisa. Tenga. Una mejor forma. O curvatura. En el área de la. De la cintura. Porque quiere destacar. Simplemente. Hace el mismo ajuste. Con la curva. En el área de la cintura. Con mucha tranquilidad. No se preocupe. Y listo. Y eso le va a dar. Una leve curva. Pero yo. En lo particular. Quiero llevarla totalmente. Recta. Lo que faltaría. Sería. Añadirle. Concesión al ruedo. Que la concesión. Sería exactamente. De una pulgada. Extra. Una pulgada. De ruedo. Y hacemos lo mismo. Aquí. Una pulgada. Sellamos. Sellamos. Le añadimos una pulgada de ruedo. Entonces. Y finalmente. En el área. De. El escote. Vamos a añadirle. Un cuarto. De pulgada. Un cuarto. De pulgada. Y en el escote del frente. Del mismo modo. Le añadimos. Un cuarto. De pulgada. Un cuarto. De pulgada. Ahora bien. Lo mismo va a ocurrir. Con la sisa. En esta parte de aquí. Vamos a añadirle. Un cuarto de pulgada. Al hombro. No se preocupe. El hombro no lleva. Pero. Si la sisa. Así que. Vamos a añadirle. Ese cuarto. Y está listo. Ya tenemos. Básicamente. Nuestra camisa. Con sus alteraciones. La camisa. Obviamente. Llega el momento. En el que usted va a poder. Hacer. Los ajustes. Que usted quiera. Pero en general. Es bastante simple. De hacer inicialmente. Lo que le puede crear. Un poco de estrés. Es el asunto. De la amplitud. En el área de la cintura. Pero no se preocupe. Porque usualmente. Las politos. Se usan por dentro. De la. Del pantalón. O de la farda. Así que no va a pasar nada. Pero. Vuelvo y repito. Si quiere usted. Que no quede tan ancho. En esta área. Simplemente. Hace. Una pequeña curvatura. Y le añade. La media pulgada. Nada. Ahora. Vamos a. Cortar. Las dos piezas. Y regresamos. En el caso de la manga. Le hice una línea exactamente. Al nivel. De la sisa. De punto a punto. Le tiré una línea. Y desde esa. Desde esa línea. Hacia abajo. Marqué. Dos pulgadas. Porque este va a ser. El largo. De mi manga. Este va a ser. El largo de mi manga. Así que. Lo que vamos a hacer. Es que básicamente. Vamos. A calcar. Toda la manga. Incluyendo. Las dos pulgadas. ¿Está bien? Ya lo que faltaría. Sería. Unir estos dos puntos. Unir los dos puntos. Entonces. Chicos. Ojo con esto. En la parte baja. Lo que voy a hacer es que. Ve que tiene una pequeña. Declinación. Lo que voy a hacer es que. Básicamente. Voy a tirar una línea. Recta. Completa. ¿Ven? Escuadrado a la línea. A una línea y a otra. Voy a hacer que la manga luzca. Completamente recta. Tanto en costado. Como en la parte baja. ¿Está bien? Así que esto más o menos. Lo que va a hacer es que va a quedar. Va como que a escuadrar. Ambas piezas. ¿Está bien? Y ya. Básicamente. Esta va a ser nuestra manga. Básica. Y. Al ruedo. Le vamos a añadir una pulgada. Y obviamente. A los laterales. La misma media pulgada. Que le añadimos. A la camisa. En el costado. La vamos a añadir. En esta parte de aquí. Así que. Marcamos la media pulgada. Estamos listos. Y entonces. A la copa de la manga. Le vamos a añadir. Un cuarto de pulgada. Que fue lo que añadimos. De concesiones. Así que chicos. Una vez terminados los patrones. Vamos a voltearlos. Para que no se confundan con las líneas. Y ya. Este sería. Obviamente. Sus patrones. Para poder elaborar. La manga. La camisa. Perdónenme. Eso sí. Es importante. Añadirle. Que. Por ejemplo. A esta parte. En la parte del centro. Esta pieza sería. Al doblez de la tela. Que bien puede tener ese. Símbolo. O este. Que significa que es al doblez. Igual. La parte del back. Que esto significa. Que la tela va al doblez. En esa área. Igual. Esta marquita. Y. La manga. Pues que de esto se cortan. Dos piezas. Así que nada chicos. Chicas. Yo espero. Que este video. Les haya. Abierto un montón la mente. Con relación. A cómo podemos ir poco a poco. Transformando. Nuestras piezas de ropa. Me emociona mucho. Poder enseñarles. Cómo montarle. Cómo coser. Esta camisa. Básica. Tipo polo. Y. Pues bueno. Faltan dos patrones por hacer. Y los vamos a hacer. En la próxima clase. Porque no los quiero abrumar. Quiero que entiendan perfectamente. De dónde salen las medidas. Por qué. Y todavía. No sé. Si ponerle un cuello plano. O un cuello asolapado. Como el de mí. El de la polo que les enseñé. Aquí en los comentarios. Déjeme. Saber. Qué opina. Y cuál de los cuellos. Le gustaría a usted. Experimentar. Puede ser un poquito confuso. Hasta cierto punto. Pero. Con práctica. Todo sale excelentemente bien. Así que nada chicos. Espero. Y chicas. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos entonces. En el próximo video. Así que aprenderemos. Cómo confeccionar. La camisa tipo polo. Así que chicos. Chicas. Me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias. Por estar fin de semana. Tras fin de semana. Aquí conmigo. Me hacen una persona sumamente especial. Le he tomado tanto y tanto cariño. A este canal. Así que. Eso se lo debo. A todos ustedes. Como siempre les menciono. Los invito oficialmente. A que me sigan mis otras dos cuentas. O plataformas digitales. Tales como Facebook. E Instagram. Allá. Yo por lo general. Comparto pensamientos. Motivadores. Información extra. Aparte de que todos los días. Todos los días. Me siento. Un par de horas. A responder todos sus mensajes. Así que. Nada. Siempre agradecido con cada uno de ustedes. Recuerdan que el periodo COVID. No ha pasado. Es importante. Utilizar la mascarilla. Aún más. Cuando vamos al lugar. Donde. Nos encontramos con mucha gente. El distanciamiento social. También es sumamente. Importante. Y realmente. Funciona. El lavado de manos. Es. Compulsorio. Es obligatorio. Estando. Dentro. Y fuera. De nuestra casita. Así que. Se me cuidan. Un montón. Mil bendiciones. Y será. Hasta el próximo. Video. Chao.